Música Que no quería mi perro en la casa de ella Mi mami dijo No Algo hay que hacer Algo hay que hacer Que cuesta y no lo quiera Música Mi mami dijo Mi mami dijo Que le quite este ruido que le puse en el coche Mi mami dijo Porque siempre le ha gustado cuando va rumbo al mercado El ruido me gusta El ruido me gusta No, no, no se lo quitaré Go, go Algo hay que hacer Algo hay que hacer Que cuesta y no lo quiera Mi mami dijo Mi mami dijo Que no quería mi perro en la casa de ella Oh no, no Porque mis hermanos ya lo quieren estudiar No, no No puede ser No Tomó Viva No Mi mami dijo No 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 No